En este vídeo vamos a hablar de una tremenda noticia sobre Leo Messi que llega desde Francia, al igual que una anécdota del argentino con Mario Götze, veremos por otro lado el aviso de Mauricio Pochettino a Sergio Ramos y hablaremos para finalizar del posible fichaje de Paul Pogba por el Paris Saint Germain. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint Germain, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de un tremendo dato sobre Messi que llega desde Francia. El futbolista argentino Lionel Messi ganó la etiqueta de líder en 2021 de las búsquedas en la web sobre deportistas por internautas franceses. Con más de 6 millones publicó la plataforma SEMRUSH. Según la entidad especializada en la visibilidad en línea desde su contratación en agosto por el Paris Saint Germain, el atacante protagonizó un promedio mensual de más de un millón de búsquedas en la red de redes por delante de su compañero de equipo en el Club Roja Azul, Kylian Mbappé, quien cerró el año con 823.000. Detrás de Messi y del goleador francés se situaron los también futbolistas Karim Benzema, con una media mensual de 634.900, Cristiano Ronaldo 503.400, Neymar 490.000, mientras los tenistas Novak Djokovic con 468.900, Rafael Nadal 415.500 y Roger Federer 311.250 búsquedas encabezaron la relación de famosos fuera del más universal de los deportes. Cerraron el top 12 el jugador del Atlético de Madrid Antoine Griezmann con 308.000, el tenista Stéphanos Tsitsipas con 227.000, el judoka Teddy Riner con 193.000 y el baloncestista de la NBA LeBron James con 164.900 búsquedas. En cuanto a los atletas franceses, la plataforma SEMRUSH divulgó como los más buscados en internet a Mbappé, Benzema, Griezmann, Riner, Paul Pogba y Olivier Giroud, todos menos el judoka, futbolistas activos. Por tanto, brutal el dato de Lion Messi en Francia. Vamos a seguir hablando del argentino y vamos a ver qué hay detrás de aquella imagen, de aquella fotografía de Mario Götze con el crack de Rosario en el Mundial de 2014. La imagen en su momento dio la vuelta al planeta, hubo quienes lo consideraron una provocación, pero la intención de Mario Götze que acababa de marcar el gol con Alemania venciendo a Argentina en la final de Brasil 2014, para nada fue esa, era su velada más gloriosa. Sin embargo, la admiración del canterano del Borussia Dortmund por Lionel Messi no se esfumó ni en la noche que lo venció, creció admirando al genio Rosarino, entonces no dudó en pedirle una foto en las instalaciones del mítico Estadio Maracaná. Quizá le faltó algo de timing, pero es que a Götze le ganó el lado fan, lo vio tan cerca que no quiso dejar escapar la oportunidad de retratarse con el máximo ganador de balones de oro, Messi se la pidió porque quería fotografiarse con un campeón del mundo, si soy sincero, yo estaba haciendo la conferencia de prensa porque me dieron el premio al mejor jugador del partido, lo vi de espaldas y me fui corriendo detrás de él para sacar una foto juntos, fue todo lo contrario, contó en Audi Star Talk meses después de aquel vibrante duelo en territorio brasileño, a lo mejor fue un poco provocativo, el MVP de la final de Brasil 2014 no le dijo nada al crack sudamericano, dice yo creo que como jugador uno sabe que se pueden perder partidos o que en un partido importante se puede jugar mal, no siempre se gana, uno sabe cómo hay que portarse en estos momentos, lo mejor es dejarlo en paz porque en esta situación no se encuentran las palabras adecuadas, es imposible decir lo correcto, un abrazo y ya, todo está dicho en un momento así, Mario Gotze dejó de ser considerado por la selección alemana en 2017, vinieron las lesiones, llegó el problema de tiroides y nunca volvió a ser el mismo, por tanto la verdadera razón era el fanatismo que tenía Gotze sobre Leo Messi, vamos ahora a hablar del aviso de Mauricio Pochettino a Sergio Ramos, nuevo resbalón del PSG en liga, los parisinos se empataron a uno ante el Olympique de Lyon aunque no peligra el liderato ya que cuentan con un buen colchón de puntos con respecto al segundo clasificado, el técnico del conjunto parisino Mauricio Pochettino analizó el choque y dejó un aviso para Sergio Ramos en declaraciones para Amazon Prime, dijo lo siguiente, está bien fue una decisión mía que no jugara, jugamos con cuatro defensas, hay mucha competencia para todos, espero que pueda jugar los próximos partidos, la decisión fue la de jugar con Marquinhos y Kimpembe, el central español no fue de la partida a pesar de que todas las apuestas lo daban como titular, además una vez superado los problemas físicos, el camero no parece ganarse la confianza del entrenador, Ramos tan solo suma tres encuentros desde su desembarco en el Parque de los Príncipes, un total de 176 minutos, un pobre bagaje para un futbolista que acostumbraba ser indiscutible en su etapa en el Real Madrid, vamos a hablar ahora del posible fichaje de Paul Pogba por el PSG y es que la prensa lo acerca al equipo parisino de cara a la próxima temporada, Mino Rayola, agente de Pogba, lleva en silencio el futuro de su representado, no se sabe que será del francés más allá del 30 de junio de 2022, pese a que según algunos medios ingleses Pogba habría recibido una nueva propuesta de contrato por 29 millones al año, un portavoz del centrocampista negó la mayor, The Times da prácticamente por hecho que se irá el verano que viene, el rotativo británico va un paso más allá y lo coloca ya en el club, el PSG según The Times el destino más probable para Paul Pogba, el tiempo pasa y Pogba no parece tener el más mínimo interés en seguir en Old Trafford, el PSG es uno de los equipos que más tiempo llevan tras sus pasos por lo que cree la publicación inglesa que el Parque de los Príncipes será finalmente su destino, si no renueva como parece que sucederá, Pogba se irá a París totalmente gratis y sin duda un negocio redondo para el PSG, por tanto esta es la última hora del equipo Paris si no nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo, nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol, hasta la próxima